5 gramos de un metal se combinan con oxígeno para dar 5,3708 gramos de óxido. El calor específico del metal es 0,057 calorías sobre gramos grados Celsius. Nos piden hallar la masa molar con la ley de Doulon y Petit y con la ley de pesos equivalentes corregida para una fórmula empírica. Para resolver este ejercicio primero debemos encontrar la equivalencia de calorías en unidades del sistema internacional, unidades fundamentales. Entonces vamos a tener estas igualdades. Una caloría con c minúscula equivale a 4,1868 julios y un julio equivale a 0,00987 atm al litro. Hecho esto vamos a tomar la ley de Doulon y Petit que establece que el calor específico de un metal por la masa molar de dicho metal va a ser igual a 3 veces la constante de los gases ideales. Como lo que pretendemos calcular es la masa molar pasamos el calor específico a dividir y reemplazamos. No conocemos la identidad del metal así que esta parte queda así. R lo reemplazamos por el valor 0,08206 atm al litro sobre mol Kelvin. Y el calor específico 0,057 calorías sobre gramo grado Celsius. Celsius aquí es un valor de ponderación y la magnitud de Celsius es igual a la de grado, a la de Kelvin. Por lo tanto aquí no tenemos que sumar o restar sino que simplemente podemos convertir de plumazo Celsius a Kelvin. Ahora el problema está con la caloría. Podemos reemplazar caloría por lo que vale en julios. 4,1868 julios. Y podemos reemplazar julio por lo que vale en términos de atmósfera a litro. Hecho esto, hacemos el análisis dimensional. Atmósfera que divide, atmósfera que multiplica. Litro que divide, litro que multiplica. Kelvin que divide, Kelvin que divide a una división se cancelan. Las unidades que quedan son las siguientes. Mol continúa dividiendo y gramo que divide a una división pasa a multiplicar. Gramos sobre mol son unidades de masa molar, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente la ley de Doolong y Petit es correcta. Lo único que resta es operar los valores. Entonces tomamos la calculadora y operamos. Entonces el libro de texto del cual tomé este ejercicio no toma en cuenta realmente las cifras significativas. Pero vamos a expresar este resultado con las mismas cifras que tenía la masa del óxido. Es decir, vamos a expresar esto como 104,51 gramo sobre mol. Entonces, tenga en cuenta que la ley de Doolong y Petit únicamente nos da un valor aproximado. En realidad la masa molar se calcula con los datos de masa y la fórmula de pesos equivalentes adaptada a los subíndices y a las masas molares. Nuevamente lo que vamos a calcular es la masa molar de la sustancia incógnita que es el metal. Pero en este caso si conocemos el dato. Y el dato es el óxido. O mejor dicho, el oxígeno. Entonces, para tener la masa del oxígeno vamos a aplicar la ley de la conservación de la masa. Que establece que para un óxido, la masa del óxido va a ser igual a la masa del oxígeno más la masa del otro elemento acompañante. Por lo tanto, si restamos la masa del óxido, la masa del elemento acompañante, obtendremos la masa del oxígeno presente, 0,3708 gramos. Ahora, el dato, por lo tanto, va a ser oxígeno. Ahora lo que vamos a hacer es operar estos tres términos dejando el radio de subíndices intacto por el momento. Entonces, la masa del metal fue 5 gramos. La masa del oxígeno, 0,3708 gramos. Y la masa molar del oxígeno la sacamos de la tabla periódica, que la vamos a redondear a 16,00 en unidades de gramos sobre mol. El resultado va a ser la constante de los subíndices en unidades de gramos sobre mol. Ahora, lo que tenemos que hacer es reemplazar valores enteros en los subíndices, de forma tal que logremos igualar 215,7 a 104 aproximadamente. Eso lo podemos hacer si asumimos que el subíndice del oxígeno en la fórmula es un 1 y el subíndice del metal es un 2. Porque 215,7 dividido entre 2 es igual a 107,8, que es bastante cercano a 104,51. Entonces, el segundo cálculo es el cálculo que es en serio. El valor más exacto es 107,9 gramos sobre mol. Pero sabemos que esa masa molar debe ser correcta porque a través de la ley de Doulon y Petit, que funciona midiendo propiedades diferentes, obtenemos una masa molar cercana. Adicionalmente, con ese valor de masa molar podemos buscar cuál es el elemento metal desconocido en este ejercicio. Y probablemente es plata porque su masa molar es de 107,9 gramos sobre mol. Por lo tanto, la fórmula empírica de la sustancia de la cual estamos trabajando en este ejercicio es monóxido de diplata. Porque tiene un solo oxígeno y dos platas. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.